Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular. Oigan, fíjense que muchos me han escrito para preguntarme sobre si sé información del reality que está preparando Televisa, que vendría siendo, pues nada más y nada menos que Big Brother. Y pues sí les tengo, pues digamos que contenido de Big Brother, porque me enteré que Big Brother empieza en el mes de julio. Junio, julio. Junio me dijeron, pero están como trabajando ya en la propuesta de los talentos. Sí va a ser una edición VIP. El domingo en Fórmula Dominical comentaba que tentativamente están buscando a Verónica Castro, cosa que en lo personal considero que sería un gran acierto, porque tener a Verónica Castro, pues sería como el regreso de la Big Sister, ahora con todas las cosas que están haciendo en la televisión. Verónica es una mujer emblemática, muy querida, y el formato de Big Brother, pues en su momento la ayudó muchísimo a acercarse a otro público. Ese público ya creció, ya somos treinta diñeros, y me agrada la idea. Ahora, los nombres que se manejan, pues digamos que espero que sean buenos, porque después de competir más bien con la Casa de los Famosos, sería como interesante ver qué televisora va a apostar por más nombres. Yo sé de alguien que ya está contemplado y no es tan conocido aquí. Por ahí me enteré. Entonces, no sé ustedes qué opinan, pero... ¿Quién, Gabo? ¿Quién es el conocido? No, no lo puedo decir, cero. No, nunca. Pero sí creo que sería un buen acierto que metieran buenos nombres para tener un reality bastante interesante y exitoso, como debe ser. Bueno, lo que van a hacer es meter un perfil sexy, un perfil seductor, un perfil simpático, otro buena onda, etc. Y yo creo que si nos ponemos a analizar los perfiles de cada quien, podemos encontrar quienes pueden aparecer. Digo, no pienso que vayan a meter a una Ninel Conde. ¿Por qué sería el equivalente a una Ninel Conde en esta época? Igual el simpático o la sexy, etc., Gabo. Sí, claro, pero los nombres. Aquí sería conocer los nombres sexys. Hay muchas, ¿no? Liosas también hay muchas. Polémicas, pues hay muchas, pero vamos a ver quién va a aceptar. Dice por ahí que Alfredo Adame fue buscado para la Casa de los Famosos. Entonces, el próximo jueves que me lo encuentre en un evento de una clínica dental, ya le cuestionaré justamente si esta información es correcta. Pero, ¿se imaginan a Alfredo Adame en la Casa de los Famosos? Ah, fíjate que no me encantaría, eh. Tengo que confesar. En este momento, a mí no me encantaría ver a Alfredo en la Casa de los Famosos. Digo, sería explosiva, ¿no? Su presencia, me parece. Ay, pero estaría buenísima, daría mucho contenido. No, y la producción lo hace con cierta malicia, porque si meten a Alfredo Adame, le van a meter ahí, no sé, a Laura Zapata quizás, ¿no? Pero a alguien que sí lo ponga en guardia. Claro, ahora. Al cazafantasmas, Rafa. Pero no creo, bueno, en una de esas se animan. Pero lo que sí estoy viendo es que están proliferando, ¿no? Este tipo de formatos, porque la Casa de los Famosos, Big Brother, que dices que viene en julio, Gabo, y Survivor, que también viene por esas fechas, ¿no? Pues, tentativamente, los rumores que existen dentro de los Survivors es que sí viene una edición especial y a mí me contaron que tentativamente se podría llevar a cabo en el mes de agosto. Entonces, Reto Cuatro Elementos sí va a haber en este año. Al parecer lo va a conducir Lola Cortés y sería para el mes de agosto también. ¿Y quién es el otro de parejas, no? ¿Cómo se llama ese? Inseparables. Que ahora lo va a conducir Mauricio Barcelata, es el conductor. ¿Y ese para cuándo lo tienen? Yo supongo que como para septiembre. No, 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 pero no sé. A lo mejor igual hasta para noviembre. Son tres meses de Reto Cuatro Elementos. No, mira, yo creo que sería antes de Reto Cuatro Elementos. Inseparables, Gabo. Yo también opino lo mismo. A lo mejor como en abril, mayo. Yo en Big Brother veo, por ejemplo, a una Leida Núñez, que es joven, muy guapa y muy sensual. Ahí levantaría el evento a la Leida. Y en una de esas le ponen a Ivonne Montero. Ya ves que le quiere quitar hasta los pantalones que le regaló, ¿no? De una manera muy sutil. Pues el jueves voy a atender a Leida en un evento y ya le voy a preguntar todo ese chisme también de, pues, si le va a devolver o no. Más bien si le va a pedir los pantalones a Leida porque sí, 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 sí le nació del corazón. Oigan. Siga, Jorge. No, bueno, es que la verdad es que sí, yo creo que además este tipo de formato se ha vuelto una gran oportunidad de trabajo, pues, para todos los famosos, ¿no? Sobre todo ahorita que hay mucha gente sin chamba, Rafa. Oigan, otro personaje ideal, porque está hermosa y todavía es muy joyal, Cintia Clitbo. Y en una de esas también vuelve a encontrar el amor ahí adentro. Ay, yo adoro a Cintia Clitbo. Y aparte amo que sea tan honesta, tan ella, tan sexual abiertamente, no tiene complejo, súper buena mamá, buena actriz. Es un estuche de monerías positivas Cintia Clitbo. No solo es talentosa, sino también es una, es un mujerón. Yo creo que cuando existen ese tipo de mujeres, obviamente ponen a temblar a los hombres que están a su lado, ¿no? Porque por más... Como decía Maribel Guardia, las mujeres son libres de tener los novios que quieran. Y ella, la verdad es que no ha tenido ningún problema de hablar de sus amores y vivirlos, ¿no? No tiene ningún prejuicio en ese sentido. Pues yo sí opino que tiene que encontrar un buen hombre, mi querida Cintia Clitbo, porque la neta es que le va de mal en peor. Digo, el rey grupero se ve que la quiso mucho y todo, pero pues era un amor fugaz. Apasionado. Sí, era más sexual, ¿no? Y de repente el sexo se acaba porque, perdón, pero hasta la masturbación cansa, ¿no? Y cuando tienes una pareja a distancia, sueles como frecuentar el autoplacer. Gabo, pero es que si ella busca el amor para toda la vida en un hombre que todavía sigue en plan de conquistador, pues no lo va a encontrar, tiene que buscar, digo, quizás no le guste la idea, pero una gente un poco mayor, Gabo, Joel. ¿Puede ser? ¿No? Joel, te habló Rafa. ¿Qué opinas, Joel? Pues, híjole, la verdad es que yo creo que ahorita lo que Cintia busca básicamente, más que un amor para toda la vida, es pasarla bien. Tener esos pasos de lo que de pronto podemos llamar felicidad y sin pensar mucho en el futuro, me parece. Al menos creo que es lo que le he visto a Cintia en sus últimas dos relaciones, en el caso de Rey Grupero y en el caso de Juan Vidal, ¿no? Y claro, en el momento todo es felicidad y todo es bonito y todo es maravilloso, pero me parece que al final, muy en el fondo, sí, ella es una mujer inteligente y está consciente de que son solamente pequeños momentos, creo yo, ¿eh? Oigan, fíjense que hablando de realities, me di a la tarea de ver el MasterChef Latino, no sé cómo lo producen, no sé si por qué es Estrella TV y Estrella TV tiene como esta línea, como si fuera multimedios aquí en México. Está muy corriente, muy rasposo. Cuéntanos, ¿a quién ti vienen ahí? No, o sea, son gente normal. ¿Pero en los chefs? Pues ya te había dicho que son los mismos de MasterChef, nada más cambia la que empezó el proyecto, que no me acuerdo, una pelirroja, pero está el chef Benito y el chef Herrera. Pero de repente lo digo en el tono de la edición, como que no me convence, no sé, no sé, no sé. De repente lo comparas con MasterChef Kids, que por cierto, Junior, perdón, que tuvo una audiencia de un millón cien con picos de uno o dos. En viernes, honestamente se me hizo bajo, pensaría que iba a tener un poquito más, creo que va a crecer el programa porque los niños van a ir atrapando. Y yo siempre he dicho que MasterChef es para domingos, para los domingos, pero bueno. Yo creo que esta edición particularmente, Gabo, esta de Junior, sí debería ser para los domingos, ¿eh? A mí me encanta, a mí me encanta, y ¿sabes qué? Te lo juro, yo que hago este ejercicio de grabarlo y verlo en domingo, lo disfruto al triple, al triple, y está encantador el formato, ya quiero verlo, insisto, yo lo dejo grabado y lo veo hasta el domingo, pero me parece que es un buen formato, buen proyecto, y ojalá crezca la audiencia porque Tatiana está exquisita, los niños están espectaculares, la parte gráfica, la neta es un 10, es un proyecto de calidad en todos los sentidos, y que creo que los cambios que hicieron fueron completamente positivos para poder mejorar el MasterChef en todos los sentidos, y Tatiana, ya les dijo a tanto a Annette Michelle como a Rebeca de Alba, quítense, que ahí les voy, porque es tan natural y tan fresca, que sí la veo conduciendo un MasterChef normal, ¿eh? Sin ningún rollo. Sí, claro, tiene todo, me parece. Y sé que se volvió de la consentida, bueno, hasta el momento de la producción. Es muy agradable la pantalla, ¿eh? Además. Creo que llevamos un corte. Ah, ¿nos falta cuánto, Inge? Ya nos vamos a ir. Vámonos. Pausa y regresamos. ¿Ustedes no son generación, Tatiana? Eso en fórmula espectacular, creo que nos cacharon poniéndonos de acuerdo, es que no habría, ¿verdad? Se disculpe. Pero bueno, entre que si nos cachan o no, la verdad es que tenemos que hacer un paréntesis, porque tenemos a un invitado que usted ve todos los días, todas las noches, mejor dicho, a las 8.30 de la noche, en la telenovela de mayor audiencia en este momento en México, que es Mi Fortuna es Amarte. Y me refiero a Chuchú, Chuchú, que es Rodrigo Brandt, que me encanta que esté aquí. Bienvenido, Rodrigo. En nombre de Flor te damos la bienvenida. Y pues bueno, primero preguntarte, ya estamos casi en la recta final, ¿cuál es la reflexión de toda esta historia? ¿Qué te parece al final? ¿Qué es lo que percibes de la gente? Me parece que la reacción fue muy, muy positiva, Rodrigo. Sí, gracias. Primero que nada, así como dices, afortunadamente la novela ha tenido muy buena aceptación por parte de la gente. Yo, como bien dices, pues sí, soy el Chuchú. Y nada, ¿qué te digo? Ahora sí que la recta final de la novela se va a poner mucho más emocionante. Todavía van a venir momentos muy intensos. Grabamos unas escenas ahí, ya del capítulo penúltimo, en un helipuerto, acá ahí por el centro, con armas. No, 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 una locura que la gente se va a volver loca con esas escenas, ¿verdad? Porque ahorita nos quedamos en que están planeando, ¿verdad? La boda justamente de Omar y de Andrea, que es Fernanda Ordapilleta. Bueno, están como que en ese proceso, tu mamá, Lisette, está muy metida con eso, ¿verdad? Como que a ustedes no les encanta la idea. En eso estamos como quedándonos ahorita. Exactamente. Ahorita lo que estamos viendo es eso, ¿no? Cómo ya hasta cierto punto también están como aceptando, ¿no? A final de cuentas ya los papás de Omar esta relación con Andrea. Pero también hay que ver hasta qué punto es real esa aceptación por parte de Elías, ¿no? Que es Omar Fierro. Hasta dónde puede llegar también con esta, ya veremos si es falsa su aceptación o de verdad está ya como realmente permitiendo que su hijo forme una familia con esta chica, ¿no? Claro. Yo digo que al final, tu personaje junto con el de Fernanda deben lograr la felicidad porque me parece que ustedes han sido dos de las grandes víctimas de las circunstancias en esta historia. Totalmente. Tú siempre fuiste muy claro, tú siempre dijiste casi desde el capítulo uno, este, yo quiero todo contigo. Yo me quiero casar, exactamente, exacto. Exacto, sí. Omar, desde el capítulo uno, como bien dices, él en ningún momento ha cambiado su mentalidad. Al contrario, los problemas que han venido para esta pareja siempre han sido por lo mismo. El que esté con la hija de Adrián, ¿no? De Sergio Sendel, que es lo que no permite y no puede creer Elías. Ah, que suegrito, ¿eh? Que suegrito. Entre tu papá y tu suegrito, perdón. Hombre, entre los dos no se hace, no sé por la cual irle, caray. Pero sí, digo, o sea, la historia realmente de estos personajes, como bien dices, de Omar y de Andrea, al final del día ellos no han hecho más que sufrir en la historia, ¿no? Cada quien a su manera, ¿no? Por ejemplo, Andrea también tuvo ahí un momento en el que la gente le tiraba un hate, mano, que yo veía y platicábamos de eso en las grabaciones. Me callé muy gordita al principio, ¿eh? Sí me callé muy gordita. Sí era medio importable. Totalmente, y toda la gente decía lo mismo y todas las gafas también me llegaban a decir de que ya que Omar deje a Andrea y se consiga otra, que ande con alguien que sí lo merezca, bla, 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 ¿no? Por todas las decisiones que en su momento llegó a tomar o no a tomar, simplemente a pensar, ¿no? Con toda esta situación de, por ejemplo, del hijo, de dárselo a Constanza y demás. Todo eso la gente, la gente sí lo resintió mucho y ahorita ya el personaje de Andrea está como cambiando en el momento en el que Omar le dice, ¿sabes qué? Vámonos de la casa de tu papá y vámonos a meternos al barrio, a la pensión, ahí, porque ahí es donde está la gente buena, donde está la gente que vale la pena, la gente que te quiere. Entonces, ahorita ya estamos viendo un cambio en el personaje de Andrea y el personaje de Omar. También hay un cambio importante porque al final del día ya, ya una vez que se dé cuenta de todo el fraude que crea su papá alrededor de él con, 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 con tal de que no se case con Andrea, ¿no? De que lo manda a Londres, haciéndolo creer que mató a una mujer, haciéndolo pensar tantas cosas. Cuando regresa, pues ya vemos un mamá mucho más maduro, ¿no? Con un poder de decisión mucho más claro, más, más centrado y que no permite que ya en este caso su papá o su mamá le digan, ¿sabes qué? No te vas a casar, no me importa lo que digan, yo me salgo de aquí, me voy al barrio, allá me meto y yo me rasco con mis propias uñas a ver cómo le hago. Oye, Rodrigo, ¿y tus papás en tu vida personal sí han intervenido en tus decisiones amorosas? O sea, si son las de esta sí, esta no te conviene. Mira, yo creo que mi papá no, ¿eh? Mi papá no. Mi papá jamás. Mi papá siempre ha sido como conmigo y con mis hermanos. Hagan lo que quieran, nada más hagan bien las cosas. Afortunadamente, estamos, venimos de una familia con unos valores bastante bien sembrados, ¿no? Y desde chiquitos nos los han inculcado. Entonces, mi papá siempre ha sido como, mira, ustedes hagan lo que quieran. Si quiere esta niña, está bien, perfecto. Pero mi mamá es un poquito más, sí, un poquito más celosa. O sea, mi mamá es un poquito más celosa y es un poquito más de preguntar y de estar al pendiente. Como todas las mamás, Omar. Como todas las mamás, Omar. Es normal. Sí, sí, sí. Pero si hay mamás celosas, si hay mamás celosas y luego dicen, ay, no, no ando con este porque tiene mamitis. En tu caso no tienes mamitis. No, 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 para nada, para nada, para nada, hombre. No, 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 ¿qué te puedo decir? Me salí de Aguascalientes a los 19 años para venirme acá a la Ciudad de México, cara. O sea, ya desde hace mucho corté yo el cordón umbilical. Oye, ¿y qué van a hacer? ¿Van a reunirse para ver el final de la novela, Rodrigo? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Fíjate que no sé, no sé si se vaya a organizar algo. Normalmente Nicandro acostumbra mucho a juntarnos a todos en un foro para ver el último capítulo. Entonces, supongo, supongo que esta no será la excepción. Es que hay mucho que celebrar, ¿no? Además. Hombre, la audiencia que hemos logrado, como dijiste al principio, también es algo que... 4.7 millones, nada más. No, hombre, pero hoy te voy a decir algo, ¿eh? Ya alcanzamos los 5 millones, lo que pasa es que los alcanzamos en la primera media hora de la telenovela. En los minuto a minuto, claro. Exactamente. Entonces, por eso no es que no se ha plasmado como tal, que ya los alcanzamos, pero ya llegamos a los 5 millones y ni siquiera habíamos llegado al final. Entonces, al final sí, todos, 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 todos tiramos a llegar a los 5 millones y hasta si se puede pasar los 5 millones, pues cómo no pasarlo y... ¿Y cómo será el final de tu familia, Rodrigo? Tu muy peculiar familia. ¿Cómo va a ser ese final? El final, el final, pues mira, te puedo adelantar ahorita lo que les platicaba es, grabamos unas escenas ya del penúltimo capítulo, que de hecho es penúltimo capítulo y se toca dentro de ese penúltimo capítulo también, el último. Grabamos unas escenas muy intensas, muy, muy intensas, justamente con Elías, con Omar Fierro, te digo, allá en un helipuerto ahí por el centro de la Ciudad de México. Este, entonces, es que me encantaría platicarles ahorita lo que pasa en esas escenas porque de verdad hasta tengo unos videos que grabaron ahí porque es que fue una locura, fue, fueron, fue una, una producción impresionante que, que la gente, a la gente le va a gustar muchísimo esas escenas que se grabaron ahí. ¿Y qué más te puedo decir? Lo que te puedo decir es que Omar, mi personaje, termina, termina bien, termina, termina cumpliendo sus, sus ideales, sus metas, aunque pues vaya, ahí hay cosas que, personas, personajes que lo rodean, que, que suceden cositas ahí que no están tan padres. Entonces, va a estar muy bueno, muy, muy, muy bueno. Que desde el principio, ¿no? O sea, fue un chavo que trataba de, de defender sus ideales por encima de la familia que normalmente pasaba por encima de él y, y, y trataba de, de, de jalarlos a su, hacia su maldad. Exacto, exacto, sí. O sea, justo desde el principio también era un, es un personaje que desde el principio lo han estado atacando y han buscado cómo hacerle para, para lastimarlo. Y, y, y te puedo decir, ¿no? Que me da risa que luego platicamos ahí entre, entre la producción, el elenco y demás, que, que prácticamente es el personaje que más ha llorado en la telenovela. Porque si no le pasa una cosa, le pasa otra. Que si lo mandan a Londres, que si llora en Londres extrañando a la novia, que si de repente ya le dijeron que está esperando un hijo que regresa y le dicen que tú eres falso, que le dicen después que, que, que su, que la mamá de su hijo quería vender a su hijo. Y, puras tragedias, puras tragedias, entonces. Oye, oye, Rodrigo, ¿y tú qué tan cercano crees que tu personaje está hoy en día pegado a la realidad? Y lo digo porque, bueno, es muy raro, ¿no? Que hoy en día puedas encontrarte un chico que le pasen ese tipo de historias. Digo, pasan en provincia. Sí, sí hay, tú que yo, tú y yo que somos de provincia, sí sucede, pero aquí en la Ciudad de México siento que está como raro, ¿no? Sí, mira, yo creo que, yo creo que hace ratito que me preguntaban también en otra entrevista que qué era lo que me llevaba de Omar, ¿no? Yo creo que me llevo el valorar realmente que mi familia, la familia de Rodrigo, es una familia unida, una familia que llena de amor, llena de respeto, llena de cariño hacia, hacia el papá, hacia hermanos, tíos y demás. Porque justo, ¿no? También creo que lo más apegado a la realidad que puede haber de esta historia es lo tan fracturada, perdón, lo tan fracturada que está la relación de Omar con sus padres. Eso sí es algo que sí hay en muchos casos, en muchas familias, ¿no? Papás que por alguna otra razón no terminan de congeniar ni de pensar ni siquiera similar, igual que sus hijos. Y entonces eso puede llevar a muchas cosas, no sé si tan graves como en este caso de la telenovela, pero pues sí, nada padre. Pues estaremos muy pendientes, Rodrigo, del final de Mi Fortuna Esa Marte, ya, ya son muy afortunados por el éxito de esta historia. Y bueno, que sea la primera de muchas con nosotros aquí en Fórmula Espectacular, Rodrigo Brando. Así será, Flor, muchas gracias por la invitación. Nuevamente el final, repítenos día y hora, por favor. El final es este 13 de marzo, domingo, a las ocho y media de la noche, por las estrellas para que no se lo pierdan. Vayan a verlo, que de verdad vienen unas cosas que la gente se va a quedar con los pelos de punta cuando vean el final, en serio. Gracias, Rodrigo Brando. Gracias a ustedes. Con nosotros en Fórmula Espectacular. Nos vamos a una pausa y volvemos en un instante, no se vayan. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Justamente esta semana arrancamos con la información. Me parece que la publica Alex Caffey es el que publica primero esta información sobre el posible movimiento de Rocío Sánchez Azuara de empresa. Es decir, que Televisa estaría buscando a Rocío para reingresarla a sus filas después de que mal terminó con Unicable y con Alexis Núñez. Y decide irse a buscar fortuna a Grupo Imagen, que además la encontró, porque lo hemos dicho durante mucho tiempo, una de las audiencias más altas del canal es la que registra todos los días el programa de Rocío Sánchez Azuara. Y evidentemente eso llamó la atención nuevamente de Televisa al ver el trabajo de Rocío en la televisión abierta. Sí, así es, Flor. Rocío en este momento está en su mejor etapa en Imagen. Los últimos números están arriba de los 700 mil encendidos por día. Entonces es definitivamente la figura más vista en Imagen Televisión en este momento. Y la noticia que ya podemos adelantarles es que sí, Rocío Sánchez Azuara sale de Imagen Televisión. Su último programa al aire es el próximo 18 de marzo. 18 de marzo. Ya confirmado, Juan. Ya confirmado, así es, con nuestras fuentes. Y pues bueno, aparentemente sí, Rocío ya tiene un contrato con otra televisora. Y aquí viene lo interesante, porque hasta donde tenemos entendido, Flor, es con TV Azteca. Rocío estaría entrando a la pantalla de Azteca en el mes de mayo, según nos cuentan. Y bueno, esto es muy curioso. O sea que no es Televisa. No es Televisa quien finalmente firma. No, no es Televisa, es con TV Azteca. O sea, curiosamente desde hace algunas semanas, el programa que Rocío hizo durante mucho tiempo con TV Azteca, Cosas de la Vida, se empezó a retransmitir en la señal de Amas. Exactamente. Y además tengo entendido que le va muy bien. Lo cual puso a Rocío en una circunstancia muy especial, porque resulta que en este momento puedes ver a Rocío en tres empresas de televisión. O sea, es tan bueno el momento que vive que las tres empresas televisivas la tienen al aire. Televisa a través de Unicable, que la tiene todas las tardes, incluso los fines de semana con los maratones de la tercera en Discordia. Imagen, por supuesto, con los programas nuevos y TV Azteca con las repeticiones de Cosas de la Vida, ¿no? Pero insisto, ahora el trascendido, pues es que sí, Rocío se va a TV Azteca y que ya hay un contrato firmado. Te vi que asentiste, Gabriel, ¿tenías ecos de esto? ¿Que no sería televisa sino Azteca? Cuéntame. Pues yo ya me había enterado desde la semana pasada, pero dicen por ahí que en boca calladita no entran moscas. Y a veces me los tengo que callar, uy, si yo les contara el otro contratazo que viene, mejor miren. Sí, 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 sí. Pero lo que sí les puedo decir es que yo me enteré que de entrada, pues mira, pues las empresas saben quién da rating y quién no da rating. Honestamente. Y Rocío siempre ha sido una mujer que Azteca le ha dado como, aparte de que tiene el logo de Azteca, porque recordemos que Rocío empezó desde años atrás, Ciudad Desnuda, cuando hacía este formato justamente como lo que vimos en su momento de primer impacto, ¿no? Y es una mujer muy querida con la empresa, tiene buena comunicación, sé que estuvieron en conversaciones. Y después de que el contrato se terminaba con la casa productora, porque recuerden que el proyecto que produce el novio de Maite Perroni, Andrés Tavar, lo hace la misma casa productora que hace Saler el Sol, que es como una casa productora externa, o sea, que le trabaja imagen. Entonces Rocío terminaba y pues ofrecieron yo creo que lo doble o lo triple y dijo pues va. Así que ella entraría en el lugar de amor en custodia. Claro, es la posición que va a quedar libre, ¿no? Y es un horario buenísimo. Es que además es el horario de Rocío, básicamente, ¿no? El horario de siempre. No, y eso levanta la barra, ¿no? Cuando tú tienes una barra que empieza alto, la barra se sigue alto. Ahora, dime. El chisme está más sabroso, porque a Jue le faltó contar un capítulo. A ver. Resulta ser que esa misma empresa le trabaja a TV Azteca. Ajá. Y ellos son los que están haciendo ahorita parte del proyecto de Jorge Garralda. No. Aquí, de este programa de años. De a quien corresponda. A quien corresponda. Iba a decir, no se deje, porque es más conocido por. Su frase emblemática, claro. Y por ahí yo me enteré que él fue el celestino de proponer el proyecto en la casa de enfrente. A ver, a ver, ya no entendí, ya no entendí, ya no entendí. Pues ya lo entendiste, jefa, ya si me despían es por tu culpa, claro, Flor Rubio, ¿eh? A ver, vuélvelo a decir, porque no te entendí y dilo claramente. Andrés Tobar trabaja para TV Azteca con el programa del señor Jorge Garralda. Ajá. Ya. Y Andrés Tobar fue quien propuso a Rocío para TV Azteca. O sea, que como él se maneja como un productor independiente y con el eslogan de somos una casa productora. Así que no se les haga extraño que el productor sería Andrés Tobar. Y que veríamos por los pasillos de Azteca por las tardes a Andrés Tobar. Que ha hecho una buena mancuerna con Rocío, fíjate. Y por las mañanas en imagen televisión. Y luego veríamos ahí a la RB de Maite Perroni. Sí, él lo que está haciendo es tratar de colocar el producto en el mejor postor donde pueda redituar más. ¿Te acuerdas que ese ratito me dijiste, Gabo, ¿no tienes un chisme? Ese era mi chisme, pero tenía miedo. Te dije que si no tenías un chisme cachetón, pero se confirma. Entonces, oye, Joel, ¿y esto que nos estás diciendo lo tienes confirmado? Sí, sí, las dos cosas están confirmadas. Tanto el adiós de Rocío en grupo. ¿Sería cierto lo de Televisa entonces? Como lo publica casi, es decir, que Televisa también estaba negociando. Mira, no lo dudo, no lo dudo. Porque te digo, ahorita Rocío me parece que es una garantía para cualquier empresa. Sin embargo, la experiencia, me parece, de Rocío con Unicable no fue la mejor. Como que no quedó muy contenta ella. Si te fijas, nunca fue muy clara respecto a su salida de Unicable. Ni una ni otra parte, ¿no? Entonces, yo creo que algo ocurrió ahí y en ese momento, pues, Rocío seguramente prefirió irse con TV Azteca. Bueno, porque ahí me parece que fue algo mucho más personal con el productor, ¿no? Con Alexis Núñez. Creo que ahí es donde estuvo la discordancia con Unicable. Pero te encuentro otro chisme, ya que estamos revelando los chismes. A ver. Dime. Yo me enteré que la tía Laura Bozzo, ella quería ese espacio en Azteca. Bueno, bueno, claro. Todo el mundo lo quiere. Pues sí, pero son pocas las mujeres que hacen esto, ¿no? El talk show como lo hacen Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara. Cuando Laura Bozzo sale a dar declaraciones, le da su lugar a TV Azteca. Ustedes se acordarán perfectamente. Y yo llegué a pensar que, por supuesto, estaba interesada. Porque además había terminado su participación en Televisa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues, obviamente, Televisión Azteca. Pero, evidentemente, ahí no lograron negociar, Gabo. Ahí no lograron cerrar nada. Ahora, yo me enteré también que Romagnoli estará de regreso muy pronto aquí en México. ¿En Televisa o en Televisa? Y acuérdense que Romagnoli, ¿qué hizo? Cosas de la vida, muchachos. Pero... Ay, Gabo, ese chismo está cachetón. ¿Habían terminado mal con Rocío? No. Recuérdame eso, ¿no? Sí terminaron bien, porque la primera vez que hicieron cosas de la vida, terminaron mal, recordarás. Sí, no, 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 terminaron tan bien que cuando él se vuelve ejecutivo, él le busca un productor el que ella quiere. Ajá. Y Roberto siempre se ha expresado de ella, bien. Oye, pero Rocío viene con su casa productora. Pero Rocío viene con su casa productora, ¿no? Ahí no me hace sentido. Ay, no sé qué pasa. Porque Rocío viene con su propia gente. Sí. Rocío viene con sus ejecutivos, con su gente para producir. Te juro que si veo a la jefa, Sandra Smester, le voy a decir que me suelte el baile, ya. Porque tantos nombres que se han manejado. Por favor. Ese era el otro chisme cachetón, ese era el otro contratante. Ya, suéltalo, gaba. De todas maneras, nos nos gana. Pues yo me enteré por ahí que Adrián Uribe está coqueteando con Azteca. Ay, pero ¿no tiene contrato con televisión? No, lo terminó en junio pasado. Apenas lo dijo la semana pasada. Que desde junio él ya no tiene exclusividad con Televisa. Y que ahora está trabajando de manera independiente a través de la productora que hicieron con Adal Ramones y con Omar Chaparro. Y están trabajando y están ofreciendo formatos diversos a las televisoras. Y dicen por ahí que él sería el conductor de la edición Dancing with the Stars. Que viene el próximo año, ¿no? 2023. Febrero de 2023. Me hace sentido, Gabriel. Ahora sí que ha sido un gran bloque con mucha exclusiva, Joel, ¿eh? Y una de Venga la Alegría se va a Televisa. ¡Ah! Laura allí se va a Televisa. No digas esas cosas porque luego las publican. Lo peor de todo es que las digan. Luego se toman en serio. Sabes que amo muchísimo a mi Laura allí y a mi Cintia también. Tipas a mi Cintia Rodríguez. Qué guapa Cintia Rodríguez, ¿eh? Siempre ha sido hermosa, ¿no? Desde el día uno que participó. El secreto es el hielo, acuérdense, el hielo. Ella dice que es el hielo. En la carita, ¿no? Yo diría que el secreto es ser feliz. Es una muchacha buena que adora a su familia, que siempre ha ayudado a sus papás, a sus hermanas. Y que ahora está mega enamoradísima de Carlos Rivera. Y que ya se casó con Carlos Rivera, porque Carlos en mi última entrevista me soltó como ahí, como el sí, pero no, te lo puedo decir. Bueno, vámonos a la pausa comercial antes de que nos corte la máquina y regresamos a la recta final. No se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Espectacular. Literal, en la recta final del programa. Qué buen bloque tuvimos, Joel, ¿eh? Tú lo empezaste y yo lo concluí. Ahora sí que mañana si me dicen, Gabo, pasar al Departamento de Recursos Humanos por su finiquito es culpa de Juelo Farley. Ah, no, vas a ver que no, no te van a decir eso, yo lo sé. Amén. Oye, Gabo, a ver, te quiero preguntar algo. Y a ti también, Rafa. A ver, ¿cuánto pagarían ustedes por ver a los bookies en la primera fila? Hay máximo unos dos mil quinientos. Ok, ¿tú, Rafa? Ochocientos. Ok, no, están muy abajo del precio, muchachos. Están muy abajo porque salieron ya los boletos para el concierto de los bookies en Guadalajara, que es el 15 de septiembre. Y agárrense porque los boletos, así como que los mejores, los que están frente al escenario, están en, agárrense, nueve mil trescientos ochenta pesos. Sí, señor, nueve mil trescientos ochenta pesos. Oye, pues la mitad de lo que cuesta José el Soñador. El doble, más bien. O sea, prácticamente José el Soñador cuesta cuatro mil quinientos pesos. Ajá, ajá. El VIP. Sí. Que se me hace muy caro, honestamente. Es muy caro, para los tiempos es muy caro, pero bueno. Y bueno, los bookies se me hacen ahí, ¿no? ¿Con eso qué puedo comprarme? Un iPod, por ejemplo. Un iPad. Un iPad, un iPad. Sí, un iPad. Me pasa para un iPad o para pagar la letra del coche y comprarme mil pesos de despensa, ¿no? Bueno, porque, acuérdense, estos costos, porque al final los empresarios que están invirtiendo en esta gira esperan recaudar al menos cincuenta millones de pesos por concierto. ¿Creen que sea? Perdón que te interrumpa, Juan, pero yo colaboro en Estados Unidos en un programa de radio. Sí. Y ellos tienen mucha fe de que este proyecto aquí en México va a funcionar muchísimo. Yo tengo mis reservas. ¿Por qué? Porque siento que la música de los bookies aquí está, perdón que lo diga, Ix Cristo, crucifícame, siento que está más muerta que mi hermana Jenny Rivera. No, fíjate que no. Es que acuérdate que es la nostalgia y es la recordación. Y siempre hay un gran público dispuesto a invertir en esa nostalgia. Y te doy un dato ahora. De esa zona de boletos que es la más cara, que son mil boletos porque ya los conté, son mil boletos los que incluyen esa zona. Si venden los mil boletos, que ahora ya vendieron algo así como el 80%, van a recaudar solamente de esa zona, pues nueve mil, no, perdón, nueve millones trescientos ochenta mil pesos. Y ya hay algunas zonas agotados, como siempre ocurre, ya se empezaron a agotar. Entonces, yo creo que, y estamos hablando de que estamos a medio año. Yo no sé, en un mes seguramente ya no vas a encontrar un boleto para este concierto. Además, yo les pregunto, Joel y Gabo, ¿no es el Buki el último gran cantante y autor de una generación que queda vivo? Digo, Napoleón está también, pero creo que a nivel popular el Buki es después de Joan Sebastián y de José, de alguna manera, aunque no componía, y de Juan Gabriel, pues es el gigante que queda hoy, ¿no? Pero tanto como para llenar el Estadio Azteca. Lo va a hacer, Gabo. Pero con boletos regalados. Fíjate, no creo, porque estos empresarios, que son de California, por cierto, no están acostumbrados a, no creen tanto en regalar boletos, fíjate. Yo, por ejemplo, de mi generación, no creo que ninguno de mis amigos va a ir a ese concierto. De la mía, sí. Y casi es la misma, la tuya y la mía. Sí, pero tú te juntas con señoras de 80 años, yo me junto con chavitas de 22, 23. Es que es el punto, ¿no? O sea, es una cuestión generacional. Yo creo que toda la gente de 40, 50, 60 años, y quizás un poquito de nuevo público, va a estar ahí. Mi mamá me pidió de regalo traerla ese concierto, por ejemplo. Es que tienes que traerla, por supuesto. Pues voy a empeñarla a Mac para poder llevarla a ella y a mi compón, porque si no, no me va a alcanzar. Pues ya te va a hacer, más o menos en eso, más o menos en eso van a estar también los del Estadio Azteca. ¿Quién va a ser el RP de ese evento para ya pedir los boletos? Porque no, 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 yo me tengo que correr eso. No lo conozco, pero luego te abrigo el dato. Lo que sí sé es que andan en buchones los buquis, porque ahora que fue la entrega de, más bien de las entrevistas que pactaron, me contaron mis amigos realizadores de Azteca que dieron unas chamarrazas, unos sombrerazos, unos kits, pero muy buchones, muy, muy buchones. Yo siento que el empresario es muy buchón. El empresario, uno de los empresarios es el hermano de Ángel del Villar, Luis del Villar. Ángel del Villar, el dueño de, del Record, ¿se llama? Sí, 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 sí. Sí, este empresario de Los Ángeles, ex novio, por cierto, de Chiquis Rivera. Que estuvo involucrado en un caso de narcotráfico, de una investigación que le hicieron hace como tres, cuatro años. Llegaron a catearle la disquera, una mañana. Esa disquera estaba firmado Gerardo Ortiz. Sí, ahorita hay una demanda, ¿no? Hay una demanda ahorita de Gerardo hacia Ángel del Villar. Exactamente, que llegaron y que justamente las, el FBI fue y suspendió y cerró, este, las instalaciones. Muy como la reina del Flow, así lo mismo que le pasó al Charlie, lo mismo, pero en este caso. Pues ahora el hermano es el que está metiendo, metiendo dinero para esta gira. Con la consigna de juntar, pues, los 50 millones de pesos, 2.5 millones de dólares por concierto. Qué miedo, Joel, es mucho dinero. Pero lo van a hacer, ¿eh? Pero ¿sabes qué me da coraje? Que la gente paga nueve mil y tantos pesos, pero se le hace caro, este, pagar otros servicios que son primordiales, ¿sabes? Y eso pasa, o sea, sí, sí nos pasa. La neta no se me hace un abuso pagar un boleto de nueve mil, como ahora que fui al EDC que les platicaba esta historia de que hay un área en la que cuesta 450 mil una mesa de 20 personas. Y yo decía, hermano, ¿cómo vas a pagar 400? Pues básicamente da 22 mil 500 pesos el boleto, ¿no? La silla en la mesa. Una amiga que quiero mucho y que era íntima amiga de Frida Sofía y que también le bajó el novio Frida Sofía, mi amiga, pues es una niña muy bendecida y afortunada y sus papás compraron eso para los hijos y los sobrinos. Es que ahí lo que te están vendiendo, Gabo, no es ni el concierto ni la música, te están vendiendo el estatus, básicamente. Porque déjame decirte que para entrar, literal, en medio de la gente entra el mesero y te lleva la botella, o sea, es como una pasarela, pero literalmente sin gente. Es una valla enorme. Oye, Gabo, tú vales por tus amistades, ¿eh? Ya vi. Más que por tus reportajes, Gabo es amigo de todo quien tiene que ser amigo para enterarse de los chismes cachetones que nadie se podría enterar. Te voy a contar una historia. Con sus amigochas, ¿eh? Te voy a contar una historia, es buenísima. Me fui a al IDC con Natalia Alcocer, me encuentro a Maki, estuvimos un buen rato con Maki, y Natalia, que es tan fresa, me decía, vamos al área VIP. Y el poder de Azteca del gafete que dice el reportero, tiene tanto poder, señora, que yo llegué al área de los 240 mil pesos. Yo llegué a la mesa de 240 mil pesos. Y la verdad es que ya me dio como si tú llegara a la de 400 y tanto. Pero te lo juro que con mi gafete de Azteca, y te lo puedo decir Natalia, Natalia estaba asombrada porque pasábamos filtro tras filtro tras filtro. Y yo tengo un poder de convencimiento, gracias a Dios. Dicen unos amigos que soy un gran RP, porque tengo el poder de convencer. No, te prometo, te hago una super historia aquí. Bueno, está bien, 15 minutos, 15 minutos jamás. Tres horas en esa área VIP. Y hasta nos daban champán y todo, pero el poder del gafete reportero tiene mucho poder, señora. Mucho poder. Está charoleando, se llama charolear. Lo que sí me sorprende es, decimos de pronto que no hay dinero en México, y cuando pasan este tipo de eventos, y te das cuenta de lo que la gente es capaz de erogar, de gastar, para ir a este tipo de eventos. Bueno, yo ni en broma, ni en sueños pagaría algo así. Sin embargo, hay tanta gente, los lugares se están a reventar, Gabriel. Fíjate que algo que sí me enoja mucho, jefa, es el abuso que existe en los taxistas cuando tú sales de un evento como estos. O sea, yo vivo de aquí al lugar donde fue este evento. Normalmente, un Uber me cobra 60 pesos, porque vivo en la del Valle. Y donde está, está cerquísima. Tomás Viaducto y Lleras. Sí. 800 pesos me quería cobrar el Taxi Rosa. Sí, claro. Y te fue bien. Me fue bien, jamás. Yo no lo pagué. Te fue bien porque, tú sabes, hasta 1,500 se cobran. No, pero es que es una estupidez. O sea, vivo, y le dije, le dije, amigo, ¿me quieres ver la cara de estúpido? Le digo, ¿tú sabes cuánto es el salario mínimo de una persona aquí en México? Le dije, ¿tú sabes cuántos días la gente tiene que juntar para comprar un boleto? Y tú me tienes, me quieres cobrar una cantidad. ¿Cuándo a mi casa me cobra 60 pesos un Uber? Y me dice, sí, pero es que hay mucha gente y aparte yo tengo que pagarle a la autoridad por estacionarme 200 pesos. Y yo, ¿cómo? Y el Gabo, el reportero, va y le pregunta al policía, al de tránsito, que por qué estaban cobrando 200 pesos. Y me dijo, no, nosotros no cobramos nada. Obviamente es la corrupción que existe. Por supuesto que les cobran 200 de piso. ¿Por qué? Porque, y entiendo que es su chamba, pero sí lo hice sentir mal al cuate. Y la que apliqué fue esta. Vi que había un Uber que había cancelado y le dije, ¿cuánto me cobras de acá a mi casa? O sea, no, pues lo que más que esto por dos, me cobró 250 pesos. Me ahorré 550 pesos. Mucho mejor, pero aún así te lo duplicó el costo, ¿no? Y aquí llegando a mi casa pedimos otro Uber a Santa Fe con Natalia y nos cobró 100 pesos. O sea, nada más era salir de la zona literalmente donde estaba el tráfico. Pero sí, muy mal por esos taxistas que neta, neta embrutecen, nos quejamos de la corrupción y también nos... En todas partes es lo mismo, Gabo. En Noche de Concierto en el Auditorio, en el Auditorio del Ángel te cobran 500 pesos, sin bronca. Bueno, vamos a despedir muchachos. Gracias, Gabo. Los quiero y los quiero ver triunfar. Bye, bye. Mañana. Joel. Hasta mañana. Gracias a Rafael desde la cabina de Grupo Fórmula. Un abrazo. Y gracias también al ingeniero Chacho, al ingeniero Chacho que está allá en la cabina. No, es Lalo, es Lalo. Es Lalo. Es Lalo. Ay, Lalo, pues ya no te reconozco, mi Lalo. Es que con ese morado, Lalo. Bueno, se queda con el padre José de Jesús Aguilar. Gracias, Lalo. Y nosotros regresamos el día de mañana. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx